El secuestro de 15 vehículos, dos de ellos por alcoholemia positiva con una graduación mayor de 2,02 gramos por litro de sangre, que después lo ampliaré en el informe, y fueron notificadas un total de 22 personas por infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal Argentino. Asimismo, también fue demorado una persona en una averiguación de un hecho delictivo y 8 personas por distintas contravenciones en esta última semana.